Y seguimos con más Encuentro Informativo. Hoy es martes y llegó el momento de la columna que nos trae nuestra compañera Cristina Cabral de Educación y Comunicación. Hoy no está aquí en el estudio, pero sí nos comparte esta información. Saludos, Maricruz, y saludos a la audiencia del Informativo en TV. Hoy no puedo estar allí con ustedes en vivo, pero sí quería comentarles lo que sucedió esta tarde en la Cámara de Diputados de la Nación. Allí hubo una reunión convocada por Asuntos Cooperativos. Es una comisión que funciona dentro de la Cámara de Diputados. Y también se hizo en forma conjunta con otras dos comisiones, con la Comisión de Comunicación y la Comunicación de Informática. ¿Y quiénes estuvieron en esta reunión? Estuvieron los medios organizados a través de las cooperativas, a través de las redes, como es Farco, el foro argentino de redes comunitarias, del cual participamos como Radio Encuentro y en TV. Y también estuvieron las cooperativas que prestan servicio de telefonía, las personas que trabajan en la generación de tecnologías vinculadas con la informática y la generación de conocimiento. Es decir, que todo este campo de trabajadores y trabajadoras vinculados con estas temáticas se hicieron presentes y hicimos una selección de algunas de las cosas que se dijeron allí que tienen que ver con pensar la situación que estamos viviendo en nuestro país vinculada con la libertad de expresión, con la falta de federalismo también en las políticas implementadas, vinculadas con la comunicación y con la implementación de ciertas tecnologías. Soberanía informática, soberanía tecnológica, derecho a la comunicación, libertad de expresión, son varias de las cosas que se estuvieron debatiendo esta tarde en el Congreso y vamos a escuchar tres testimonios. En el primer caso vinculado con el Sindicato de Trabajadores de Prensa, que ahora también agrupa y convoca a trabajadores y trabajadoras de medios autogestivos y cooperativos del país. En este caso es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y vamos a escuchar también a Juan de Lu, presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias y a Osvaldo Antonio Fetrilli, que es de FECOTEL, que es la federación que agrupa a quienes prestan el servicio de telefonía e internet en un montón de lugares del país. Vamos a tener estos testimonios como parte de una mirada de lo que sucedió esta tarde en el Congreso de la Nación, donde se comenta cuál es la situación grave que se está viviendo en nuestro país vinculada con la comunicación, con el cooperativismo y con la cuestión también de la informática. Y el no pago de la deuda de la pauta del año pasado o el pago a cuentagotas y sin ajuste, todo esto afecta en términos relativos muchísimo más a quienes hacemos comunicación desde la autogestión. Estas medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei son un ataque estratégico al sostenimiento de los medios que garantizan la pluralidad de voces a lo largo y ancho del país. Sin políticas públicas para la comunicación comunitaria habrá menos producción de contenidos, los que hayan serán de menor calidad, disminuirá la capacidad de estos medios de equiparse, de pagar la luz, de pagar el alquiler, de adecuar su infraestructura tecnológica, de capacitarse, de comprar papel. Este ahogo económico pone en peligro la continuidad de cientos de medios comunitarios, miles de fuentes de trabajo como acá se contó, 40 y pico de ciudadano, 400 de la red de medios digitales, 80 de tiempo argentino y así podemos contar por miles. Y como decía antes, también pone en peligro el derecho de toda la sociedad a la información pública, porque son estos medios, nuestros medios, los cooperativos y comunitarios, los únicos que producen en todo el país contenidos profesionales que no están regidos por la lógica comercial. Son quienes informan sobre derechos humanos, sobre los juicios de lesa humanidad, sobre soberanía alimentaria, género, diversidades, derecho de niños y niñas y adolescentes, el avance del extractivismo, los derechos de los pueblos originarios, las experiencias comunitarias, colectivas, solidarias. Y son también quienes informan sobre las luchas de las y los trabajadores, las luchas en las fábricas, las luchas en los comedores comunitarios, las luchas en las calles. El tercer sector, la ONG, las cooperativas, las fundaciones, gestionando medios de comunicación garantizan la ya tan inventada y ahora fuera de moda que estén todas las voces finalmente. Entonces, esta cronología, donde yo digo que somos parte de la cronología de la prohibición, tiene que ver directamente con que el fomento no era solamente una lógica subsidiaria directamente, sino justamente para equilibrar el sistema de medios, como bien lo sigue sosteniendo más allá de lo que da Argentina ahora en el mundo. Esa lógica de fomento, por supuesto, en el Estado tiene un montón de variables, arietes y puertas, pero se condensó para el mundo audiovisual en una legislación modelo, saludada por todos los relatores de libertad de expresión de la ONU, que tiene que ver con justamente el fomento de generar en 6.522, donde los propios medios de comunicación son los que aportan plata para fomentar este sector. Ese fomento hoy está totalmente en una incógnita. El año pasado se recaudó más o menos 2.500 millones de pesos, que es el artículo 97, el famoso 10% para este sector, y la verdad es que no sabemos dónde está esa plata. Desconocemos si esos 2.500 millones de pesos fueron destinados a la compra de algún asiento para un F-16 comprado en Dinamarca o para el stream del Gordo Dan. La verdad es que lo desconocemos, pero esa plata se recaudó con un destino incierto, que la verdad que nos gustaría efectivamente saber dónde está. Porque la ley sigue vigente, el artículo 97 sigue vigente, más allá de una reforma, y el 10% del 97 sigue totalmente vigente. Acá tenemos un problema de problemas en la ejecución de las potestades de la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones, una intervención que ya a esta altura debería tener una auditoría del Congreso de la Nación porque es realmente decadente lo que se está haciendo dentro del Ente Nacional de Comunicaciones. Lo sabe cualquier trabajador o funcionario del Ente que más de 6 meses no tiene destino finalmente. O sea, ya no solamente para el sector comunitario y cooperativo, sino las comunicaciones en general de la República Argentina. En el otro extremo estamos las cooperativas con grandes diferencias asimétricas en cuanto a la operación del servicio. Prestamos servicios en zonas donde no iría nadie. Yo nombro siempre a la localidad de Clarke, que está entre Rosario y Santa Fe y tiene 200 abonados. Y si no tuviera esa cooperativa ahí, esos 200 socios no tendrían internet hoy. Y gracias a la cooperativa de Díaz, que está a 30 kilómetros, está interconectada y está prestando el servicio. Con esto quiero graficar la gran diferencia que hay entre Telecom, Claro y nosotros. Y por eso la necesidad permanente de fortalecer a estas instituciones en cada una de nuestras localidades. FECOTEL trabaja en esto activamente, en defender y fortalecer a las cooperativas. Sin embargo, sin un regulador activo en esto, sin un regulador activo, es muy difícil asegurar la libre competencia. Y por lo tanto, la subsistencia de estas pequeñas organizaciones sin fines de lucro. Una de las cosas que nos molestan en toda la regulación es el, ya puntualmente de las cosas que nos dejamos, es el reglamento de compartición de infraestructura. Este reglamento de compartición de infraestructura, cuando se nos pone a consideración de FECOTEL, hicimos varias críticas al mismo y sobre todo por el área donde prestamos el servicio. Si a este panorama que están comentando allí en el Congreso esta tarde, las personas vinculadas con los medios comunitarios y también con otros ámbitos que prestan servicios de comunicación y de tecnología, le sumamos la situación que el gobierno de Miller está provocando a la falta de acceso a la información pública y los cambios en las reglas de juego para acceder a la información pública, el panorama a nivel nacional vinculado con las comunicaciones es cada vez más angustiante y es por eso que queremos hacer visible estas situaciones para que no se siga avanzando en este sentido, que es cortar cada vez más la capacidad que tenemos como sociedad de poder conocer lo que nos pasa, de poder escuchar distintas voces y que además se haga esto en forma federal, porque lo que generan estas políticas es que cada vez más se concentran los medios de comunicación y las redes generan esta concentración, que la circulación de la información es solamente de unos pocos lugares del país y desde unas pocas perspectivas. Bueno, nos encontramos la semana que viene con una nueva columna vinculada con la comunicación y la educación. Muchas gracias.